Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean todos bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a hablar cómo se utiliza esta plataforma, Google Classroom. Paso número uno, cómo encontrar a Google Classroom. Nos vamos acá para que ustedes lo encuentren. Todas esas son aplicaciones de Google. Y vamos para abajo y verificamos acá el logo de Classroom. Vamos a hacer clic, inmediatamente se abre nuestra plataforma. Si ustedes no tienen ninguna clase, no tienen nada creado, automáticamente le va a aparecer una flechita marcando acá esta cruz, donde le dice dos opciones. Apuntarse a una clase, si el profesor, un ejemplo, yo como docente, tengo un código en mi Classroom, vamos a enseñarle eso, el código primero. Le damos acá y aparece un código. Ese código yo lo comparto con mis estudiantes, se lo pueden enviar por correo. También en la misma aula decir que anoten ese código. Ellos van a ir directamente a Classroom y anotan el código acá. Y así automáticamente van a aparecer los estudiantes en las diferentes clases. Vamos a crear una clase. Acá me aparece la otra parte, crear una clase. Acá hay estos términos y le doy a continuar. Es el siguiente paso. Me aparece acá crear una clase. Inmediatamente yo voy a crear mi clase. Anatomía humana 1, por ejemplo, esa es mi clase. La sección es la 01. La materia es la misma, anatomía humana 1. El aula, vamos a colocar el aula 303. Y le doy a crear. Acá yo tengo, señores, mi plataforma. Yo voy ahora a darle formato a esa plataforma. Acá yo he creado anatomía humana 1, sección 01. Y este es el código. Cada vez que ustedes crean una clase, le aparece un código. Miren que este código es distinto. Los estudiantes que entren a esa clase van a ver todo lo que yo suba, modifique. Acá vamos a tener diferentes renglones. Tablón, trabajo de clase, personas, calificaciones. Acá los estudiantes van a ver sus calificaciones. Aquí yo voy a ver al profesor y a los estudiantes. Miren acá, profesores. Acá tenemos un solo profesor. ¿Cómo yo voy a agregar a los alumnos? A los alumnos yo voy a escribir acá el correo electrónico de cada uno de ellos. Vamos, por ejemplo, a escribir mi correo electrónico. Y acá yo voy a invitar a ese estudiante. Le doy a invitar. Inmediatamente me va a aparecer un correo electrónico donde va a salir que fulano de tal me ha invitado a una clase de anatomía. Esa es la otra forma, el otro método como usted puede invitar a los estudiantes. Acá vamos a verificar las calificaciones. Cada vez que los estudiantes vayan realizando sus tareas, las calificaciones le van a salir acá en este renglón. Trabajo de clase. En trabajo de clase usted puede crear diferentes tareas, pero primero vamos a ir a este formato de la portada. La portada la podemos cambiar acá. Seleccionar un tema. Vamos a ver este. Y seleccionamos fecha de entrega próxima. Acá yo puedo colocar las diferentes fechas. Hay dos renglones para revisar diferentes tareas. Y las tareas corregidas me van a salir inmediatamente acá en este capítulo. Vamos a crear algo para la clase. Por ejemplo, acá yo voy a crear un anuncio para que los estudiantes vean, dándole la bienvenida. Por ejemplo, vamos a escribirle algo acá a los estudiantes para que ellos vean. Podemos añadir cualquier documento de Google Drive, un enlace de archivos o también el canal de YouTube. Vamos a añadir un contenido de Google Drive. Entramos a Google Drive y acá vamos a ver repaso general de storage. Añadimos esto y acá tenemos repaso general de storage. Cuando ellos le den acá clic, inmediatamente le abre esta diapositiva. Vamos a agregar un video a esta clase para que ellos vayan viendo en el video. Además de la diapositiva, le puedo también agregar un libro de texto. El libro de texto que ellos quieran utilizar. Nos vamos al canal de YouTube. Y en el canal de YouTube copio el enlace del video que dice repaso de storage, parte 1. Luego voy directamente a Classroom. Le doy a enlace. En enlace pego y le doy a añadir enlace. Acá me aparece el video de YouTube y la presentación. Inmediatamente al estudiante, yo le doy a publicar. Le va a salir un video y una presentación. En su correo electrónico le va a llegar automáticamente una notificación. Y luego lo va a enviar a Classroom. Todo el estudiante va a tener una cuenta de Google Drive ilimitada. Vamos a publicar esa tarea. Acá me sale una notificación. Se ha creado la publicación. Si quiero seguir subiendo contenidos, vamos a ver ahora cómo crear una clase. Esto fue para crear un anuncio a los estudiantes para que ellos vean ese mandato que yo le estoy realizando acá. Vamos ahora a crear una clase de anatomía humana. Vamos a darle acá donde dice trabajo de clase. Le damos a crear. Podemos crear tareas, tareas de cuestionario, preguntas, material, reutilizar una publicación. Entonces vamos a crear una tarea. En crear una tarea, acá yo le pongo la información de al alumno sobre cómo se evaluará su tarea. Las informaciones, yo voy a poner acá anatomía. Por ejemplo, acá le puse anatomía del corazón. Vamos a colocarle acá las instrucciones que ellos deben de realizar. De este lado, yo le voy a colocar, esto es muy importante, para llenar. Va a tener una puntuación. Vamos a ponerle a esto una puntuación de 5 puntos. La fecha de entrega que ellos deben de realizar ese resumen va a ser para el día 14 de mayo. Y la hora como límite van a tener a las 11 y 59 como hora límite. Acá yo le puedo colocar la guía. Podemos crear una guía. Vamos a ver cómo se crea una guía. Acá yo puedo utilizar diferentes renglones en la guía que se utilizará para la evaluación de ese resumen que el estudiante debe de realizar. Por ejemplo, acá yo puedo valorar las faltas ortográficas. Puedo valorar el tiempo de entrega, si entregó a tiempo. Y todo esto lo voy a describir acá. Esa va a ser la rúbrica para la corrección de esos trabajos que ellos me entregarán. Algo muy importante, cuando yo lo doy acá, dice guardado. Ya acá yo tengo mi tarea seleccionada. Y ver tarea, inmediatamente yo lo doy a ver tarea. Me van a salir en esta columna los alumnos. Y acá me van a salir todos los alumnos que han presentado la tarea. Y la cantidad de alumnos que habían asignado en esa tarea. Voy a abrir cada una de las carpetas. Abrir la carpeta de la tarea. Ahí me van a aparecer todas las tareas de los estudiantes. Vamos a ir nueva vez a la parte de anatomía humana 1, sección 01. Esto lo podemos realizar en diferentes secciones. Por ejemplo, esto es solamente tarea para anatomía humana 1. Ya ustedes saben, acá tenemos la bienvenida a los estudiantes para que vean ese video de introducción. E inmediatamente tenemos tarea para ello. Bien señores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video tutorial sobre cómo crear una clase de anatomía. Compartan estos videos con sus compañeros, colegas y amigos para que puedan disfrutar de cómo realizar la interacción con los estudiantes. No olviden suscribirse a nuestro canal, activan la campanita para que les lleguen las notificaciones. El doctor no se estuvo con ustedes. Cualquier inquietud que ustedes tengan, me pueden dejar en la caja de comentarios. De siempre. Cuando era más niño, tenía un problema. Yo solamente tengo un solo riñón, entonces siempre tenía que ir al médico, al urólogo y al nefrólogo. Eso se llama genencia renal, señores. Cuando falta un riñón, ¿cuál te falta? Bueno, realmente yo nací con un riñón ectópico. El riñón ectópico estaba en la región de la pelvis.